Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después